Les vamos a mostrar un cuadrito y después van a ver ustedes cuál ha sido, según mi interpretación, la diferencia verdadera. Tenemos a Uruguay y Córdoba, que podrían ser dos países iguales. Tenemos la misma cantidad de habitantes, casi igual, en las dos capitales casi igual, pero hay una actitud que nos diferencia. Yo conozco la razón que nos diferencia. Fíjense ustedes lo que pasa en Córdoba y lo que pasa en Uruguay. Le agradezco a Ñigo que nos envió el dato. Tanto Córdoba como Uruguay tenemos una superficie en kilómetros cuadrados, miren, muy parecidas, prácticamente iguales. Podríamos ser dos países, tranquilamente. La población, fíjense, prácticamente igual. Córdoba, tres millones y medio, Uruguay, tres millones cuatrocientos mil. Igual. La ciudad capital, igual casi, un millón trescientos noventa mil, Córdoba, un millón trescientos ochenta mil, Montevideo. Muy parecido. Casos de COVID, en Córdoba hay novecientos sesenta, en Uruguay novecientos ochenta y siete, más o menos. Igual, igual. Muertes por COVID, en Córdoba treinta y nueve, en Uruguay treinta y uno, lo mismo. Fíjense, shows en Córdoba no se permiten, en Uruguay sí se permiten. Ya vamos a encontrar alguna explicación. Las clases, en Córdoba no hay clases, en Uruguay sí hay clases. El transporte público en Córdoba está parado, obviamente por dos razones. Hay paro y hay, obviamente, se desalienta el uso del transporte en el caso que estuviera. Pero en Uruguay es casi normal, con algunas reducciones. Los gimnasios en Córdoba no funcionan, en Uruguay sí. La caída del producto bruto interno, en Córdoba es del diez por ciento, en Uruguay del tres coma cuatro por ciento. Precisamente porque está funcionando casi normal. ¿Cómo fue la cuarentena en Uruguay? Y acá radica la diferencia. En Uruguay, el gobierno uruguayo decretó la cuarentena, pero optativa. Es decir, ligada a la responsabilidad individual de las personas. Es decir, le trasladó el gobierno la responsabilidad al uruguayo de manejar su cuidado personal. Y me parece que en esa conducta personal está la diferencia entre Córdoba y Uruguay. Algo que ayer remarcaba el gobernador y por lo que se enojó. Che, le soltamos un poquitito la soga y ustedes hacen un desastre. No se cuidan, no ponen barbijo, hacen joda en todos lados, partido en todos lados. Recién me estaban enviando mensajes de la asociación de salones de fiesta. Claro, dice que es un desastre lo que está ocurriendo. Bueno, me parece que esta diferencia está marcada por la actitud y la responsabilidad del uruguayo. La conducta. La conducta. No hay otra porque el Estado ha decretado la cuarentena, ha tomado las mismas medidas que en Córdoba. Tienen los hospitales listos, todo listo, todo igual que acá. La misma cantidad de gente. ¿Dónde fallamos? Fallamos nosotros. El uruguayo fue responsable en el uso de las libertades y también fue responsable y respetuoso en el uso de los cuidados. En un ratito vamos a ver si tenemos suerte y podemos hablar para ver cómo son los shows en Uruguay. ¿Cuál es el protocolo que usan? ¿Cuál es el protocolo que usan? Si es que hay algún protocolo. O las clases. ¿Y cómo son las clases en Uruguay? Bueno, gimnasios también. Pero mirá, no podríamos encontrar una similitud mejor para explicar lo que nos pasa a nosotros. Si tuviéramos nosotros la misma actitud frente a esta necesidad, tal vez estaríamos como Uruguay. Con un resultado que se marca ahí abajo. Un resultado notable. Lo que marca la caída del PBI tiene que ver con la situación económica, con la restricción al comercio y al economismo. En Argentina y en Córdoba estuvo parado mucho tiempo y en Uruguay no. Fíjate la diferencia. En Uruguay no se paró. Se tomaron recaudos. Yo conozco a Uruguay. El comercio siguió trabajando. Por ahí los chicos no estuvieron yendo a clase. Algunos sí, otros no. Bueno, se tomaron medidas de seguridad y se respetaron las medidas de seguridad. Y se siguen respetando. Se siguen respetando las medidas de seguridad. Nosotros nos dieron. Veníamos bárbaro. Bárbaro veníamos. Nos dieron un poquito de soga e hicimos un desastre. Un desastre. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Obviamente lo tenemos que pagar con más restricciones. Nuevamente, un paso atrás. Esperemos que cuando ahora logremos estabilizarnos de nuevo, bueno, seguramente conseguiremos eso. Es muy probable que lo consigamos. Pero hay una responsabilidad, es lo que hace falta entender. Hay una parte de esta pelea que es nuestra. Por eso decía hoy el asesorio, yo comparto. ¿Qué pasa si yo voy a la justicia? Hay un caso dando vuelta, me dicen acá los chicos de producción. ¿Qué pasa si yo voy a la justicia y le digo, señor, vengo a presentarme para denunciar a tal persona, a tal persona, a tal persona? Acá está la documentación, esta es la filmación, la foto, que no están respetando el uso del barbijo y por lo tanto están generando contaminación. Más ahora, avalado por lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que el virus es volátil. ¿Qué me va a responder la justicia? Yo, si justicia, le doy la razón. Si tengo un tipo caminando adelante mío, o está en una sala de espera, está en un supermercado, en lo que sea, hablando sin barbijo, ese tipo está atentando contra la salud pública. ¿Por qué? Usted me va a decir, no, bueno, no te va a contagiar porque está más de dos metros. Y yo le voy a responder, mire lo que acaba de decir la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, que el virus flota en el aire. Bueno, es decir que, ¿qué es, Montañer? ¿Quiere acudir a la justicia? El comportamiento del pueblo uruguayo le permitió a la calle POU poder mantener y no, digamos, no arriar una de las banderas fundamentales de su ideología, que es el respeto por la libertad de individuales. Exactamente. O sea, viste que el centro derecha, el discurso de Trump también, libertades individuales son intocables. Bueno, eso es un poco lo que dijo Merkel los otros días, muy en sintonía. Así es. Después de todo lo que sufrimos, dijo la Presidenta Alemana, después de todo lo que sufrimos y lo que nos costó las libertades, me cuesta muchísimo tener hoy que prohibir alguna de ellas. Ese fue el discurso de Merkel. Claro, vienen, Primera Guerra, Segunda Guerra, nazismo, Guerra Fría, el muro, muchas prohibidas. Después de todo lo que vivimos, me cuesta tomar la decisión de prohibir alguna de ellas, dijo Merkel. Bueno, señores, tenemos que ir a la pausa.